La idea surge porque queríamos hacer un aporte a las actividades del balneario. Nos parece que el balneario tenía una serie de actividades muy buenas, pero nosotros podíamos aportar otra, que era instalar el aula taller móvil que está acá en la calle Cipolletti, instalarla y ofrecer la oportunidad de que quienes están de visita y también quienes residen aquí en las grutas puedan acercarse a cocinar con las estudiantes del CED número 32 de acá de San Antonio con el maestro cocinero que es quien realmente las prepara y aprovechando la oportunidad de que hay una iniciativa conjunta con la Subsecretaría de Pesca en este caso para tener al alcance productos regionales que nos permitan cocinar cosas de acá con productos nuestros. Aprender, de paso utilizar lo que tenemos y como ustedes ven, bueno, nada, disfrutar de este colorido, morrones de todos colores, cebollitas que nos están haciendo llorar ahora, pero que seguramente la preparación va a quedar riquísima. Por eso surge para aprovechar estas instalaciones, que la gente venga, que se acerque y que considere una actividad más dentro de lo que se ofrece en el balneario. Y además se pueden llevar lo que cocinen. Por supuesto, cada uno viene, se acerca, cocina y luego se lleva el plato listo para degustarlo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.